Un efectivo policial fallecido de otro herido fue resultado de un confuso incidente ocurrido en el distrito yaullino de Ayauca cuando dos efectivos del orden intervinieron a una persona con requisitoria lamentablemente otras dos personas resultaron heridas por impacto de bala en el abdomen El efectivo policial fallecido ha sido identificado como José Luis Yaro Medina mientras que su colega de arma Fernando Paz Calderón resultó con heridas en diversas partes del cuerpo Las primeras indagaciones refieren que los custodios del orden habrían sido confundidos con malhechores ya que al momento de la intervención no vestían la indumentaria policial Los pobladores al confundir a los policías con malhechores arremetieron en la vivienda donde se producía la intervención y para repeler la agresión de las personas los policías habrían realizado disparos al aire Lamentablemente esas balas perdidas fueron a dar en el cuerpo de Merli y Solina Quispe Ángel de 34 años y José Marcelino Sierra Curi de 46 quienes fueron trasladados hasta el hospital Resola de Cañete Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el jefe de la división policial de Cañete con la finalidad de indagar las circunstancias y conocer el detalle cómo ocurrió este lamentable incidente que acabó con la vida de un efectivo policial Del Campo Santo Ecológico Esperanza Eterna a donde han llegado los restos del efectivo policial que lamentablemente al parecer ha fallecido a causa de un linchamiento, un hecho suscitado en la ciudad de Lima el día 7, este lunes 7 de septiembre ¿Cómo se habría suscitado este hecho que ustedes indican que habría sido de manera negligente para poder mandar a dos efectivos policiales a una zona sin ningún protocolo adecuado de intervención? Exigimos justicia, pedimos que se esclarezcan los hechos porque él ha fallecido en cumplimiento de su deber al acercarse en un operativo para capturar a un delincuente, un violador que estaba requisitado ya con orden de hace más, de aproximadamente dos años atrás Hay negligencia de parte de sus superiores porque no le han dado las garantías ha ido de civil sin un vehículo policial, ha ido con un vehículo particular El municipio ha proporcionado, tenía conocimiento del hecho, ha proporcionado también el traslado con un camión que finalmente llegan al punto y aparte también estaban los agraviados, llegaron, llevaron a los oficiales, a los efectivos policiales hasta la vivienda donde estaba el detenido, donde estaba el delincuente ¿Cuántas personas van a esta intervención? Solo van dos suboficiales de civil por orden de los superiores No tenían un vehículo policial y realmente han sido expuestos a esta masacre, a este linchamiento ¿Qué es lo que pasa cuando ya están en el lugar ellos? Cuando están en el lugar ellos se identifican como policías realizan el protocolo para poder detener a un requisitoriado por lo cual este delincuente opone resistencia ya cuando le están poniendo el grillete para que pueda ser detenido la esposa, la familia de este delincuente sale, aprovecha para salir, gritar, fomentar el pánico manipula a los pobladores para que puedan, aduciendo que son delincuentes, que son ladrones que estaban robando en su vivienda Es por eso que el tema se sale de control, el operativo se sale de control Eran mayoría, al parecer mi cuñado incluso se había ya atrincherado dentro de la unidad Su compañero huye haciendo disparos para salvar su vida, salvaguarda su vida pero abandona al otro oficial Los pobladores se han ensañado con él ¿Cuántos pobladores aproximadamente lo habrían agredido? Habían más de 50, 70 pobladores Realmente a él lo han asesinado ahí Que se haga la investigación, que no se esconda que no se incrimine al cuñado que ha fallecido en cumplimiento de su deber y si ha habido negligencias, exposición de parte de sus superiores deben de asumir su responsabilidad como tal a las afueras del Camposante Ecológico Esperanza Eterna Ellos solicitando que pueda haber justicia que puedan encontrarse a los principales responsables Entonces, transmitir desde los exteriores del Camposante Ecológico Esperanza Eterna Entonces, la unidad policial ya tendrá que deslindar responsabilidades y encontrar en todo caso a los responsables de esta lamentable pérdida El técnico de 36 años aproximadamente el día de hoy ha llegado a la ciudad de Huancayo Sus restos han llegado hasta aquí para que sus familiares puedan darle el último adiós